Música 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 Si corta de una borracha, dame el pie de su besito. Si quieres que no nos vea, vámonos a los gritos. Si corta de una borracha, dame el pie de su besito. Si quieres que no nos vea, vámonos a los gritos. Ahora se delir con eso y del cubo de mi chacate. Se tengo como una burla y me gusta vacilar. Va a ganar a los gritos, si me gusta sopa te al. Y cuando te a mi cara, me he mandado de mi camar. Si quieres que no nos vea, vámonos a los gritos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.